Música Pero mire como mueve su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Música Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo a Catalina se me alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Con esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina pa' gozar el pachangón Música Pero miren como mueve su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Música Yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina pa' gozar el pachangón Música 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 Música